Esperé tu llegada por mucho tiempo Eres mi verdadero clon Tu sonrisa me inspira a seguir luchando Das tus primeros pasos, me llenas de ilusión Al ver que andar y correrme lleno de dicha No tengo claro que un día serás un hombre Buscarás su destino con tanta prisa Mis consejos serán tu abrigo en la niebla Cuellas del corazón dejo a tu paso Nunca olvides de donde vienes aunque vayas lejos El amor que te ofrezco es un lazo Que une eternamente nuestras vidas La vida es un camino lleno de vueltas Tendrás que enfrentarte a tormentas Pero con tu espíritu de valiente guerrero Superarás lo que venga sin resentimientos Buscarás tus sueños en muchas tierras Conocerás amigos y escribirás tu historia Pero yo siempre seré tu estrella Guiándote a cada momento Cuellas del corazón dejo a tu paso Nunca olvides de donde vienes aunque vayas lejos El amor que te ofrezco es un lazo Que une eternamente nuestras vidas Cuellas del corazón dejo a tu paso Nunca olvides de donde vienes aunque vayas lejos El amor que te ofrezco es un lazo Que une eternamente nuestras vidas Nunca olvides de donde vayas lejos La vida es un camino lleno de vueltas Tendrás que enfrentarte a tormentas Pero con tu espíritu de valiente guerrero Superarás lo que venga sin lamentos Sin lamentos, lamentos Superarás tus sueños en muchas tierras Conocerás amigos y escribirás tu historia Pero yo siempre seré tu estrella Guiándote a cada momento Cuellas del corazón dejo a tu paso Nunca olvides de donde vienes aunque vayas lejos El amor que te ofrezco es un lazo Que une eternamente nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!